presencia policial allí por las calles de Jacobacci, pero en este momento estamos en contacto con Claudia Huircán, que es integrante de la Asamblea en Defensa del Agua, que bueno, estuvimos charlando ya hace algunas semanas cuando conocimos la noticia de esta audiencia y estamos en contacto nuevamente con ella para que nos cuente cómo fue la jornada y cómo se vivió todo allí. Así que vamos a darle la buena noche. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, buenas noches a vos y a toda la audiencia. Un gusto saludarlos nuevamente. Bueno, la verdad es que estamos conmocionados, ¿no?, como habitantes de Jacobacci con el despliegue que han realizado por parte del gobierno de la provincia de Río Negro, acá en la localidad de Jacobacci, un despliegue, una localidad casi militarizada, ¿no?, hemos tenido en esta jornada. Esas imágenes que, bueno, ustedes están reproduciendo tienen que ver con la presencia dentro del gimnasio municipal. Esas, bueno, las otras son de nuestra propia actividad que, bueno, ahora te contaré. Cuando nosotros vimos cómo venía la organización por parte de la provincia de Río Negro, cuando entendimos cabalmente la dimensión del operativo policial que montó Alberto Beretilnec y el intendente de la localidad, Mellado, han vallado alrededor de 400 metros a la redonda del gimnasio municipal. Trajeron uniformados de diversos lugares de la provincia, 200 en total, policía montada, policía motorizada, el COER, trajeron el sistema de emergencias médicas de la provincia, un nivel de erogación por parte del erario público rionegrino que es incompatible absolutamente con el planteo que están haciendo actualmente, digamos, o al menos con el manejo que la provincia hace actualmente de la salud pública, de la educación pública. Uno, bueno, piensa, para estas cosas no hay dinero para cumplir y cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía de Río Negro, sobre todo los que la están pasando mal, que tienen que acudir al hospital público, pero para estas cosas sí, para actuar de cuasi-gerentes de una empresa transnacional minera. Bueno, lo cierto es que nosotros como organizaciones y en articulación con otras organizaciones de la provincia, lo que definimos fue no sumarnos a esa audiencia pública. Nosotros hicimos una presentación administrativa para que se declarara la nulidad de esa audiencia pública porque consideramos que no estaba garantizada ni mínimamente la información que era necesaria para poder participar en esa audiencia. Yo creo que ya les había contado en una nota anterior, el estudio de impacto ambiental consta de 2.800 fojas, tiene un apartado en inglés, fue entregado apenas o socializado apenas un mes antes de la realización de la audiencia pública. Imagínense que eso no, digamos, hay una gran porción de la ciudadanía que no pudo acceder concretamente a analizar ese estudio de impacto ambiental y que además contiene un montón de tecnicismos que no son accesibles para toda la ciudadanía. Entonces, consideramos que lo que ocurrió hoy en el gimnasio municipal de Jacobasi fue una fiesta montada por parte del gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec, para seguir construyendo el relato que ya lo hizo a nivel mediático de que existe una licencia social en Jacobasi, cuando en realidad hay un montón de comunidades no solo de Jacobasi, sino de toda la región sur, que nos estamos oponiendo a estos proyectos de muerte porque consideramos que vulnera nuestro derecho al acceso al agua, que ya de por sí es escaso en nuestra región. Nuestras actividades fueron paralelas, desde la mañana concentración en la plaza de los trabajadores ferroviarios, con Oya Popular, con los sindicatos presentes, ATE, la Fraternidad, UNTER, organizaciones de diversos lugares de la provincia, el propio parlamento mapuche, vecinos y vecinas de la localidad, y ahora la actividad sigue en un espacio que denominamos Asamblea por la Vida, que se está desarrollando en la cooperativa ganadera indígena, que es la sede de una organización de las más viejas, las más antiguas de la región sur, que cuenta con 240, más de 240 asociados, que trabajan articuladamente para poder vender su producto, que es lana, de ovejas, pelo, de chihue, que son básicamente pequeños productores que trabajan a través del asociativismo para poder, bueno, tener mejores resultados en su producción. Entonces, la audiencia es una farsa, el gobierno de Río Negro ha montado un relato y nosotros no legitimamos esto que ha ocurrido hoy en la localidad. Te cuento un dato, en todas, en todo el grupo de expositores que se presentaron hoy, bueno, primero, cuando decimos, era un armado concretamente del gobierno provincial y del gobierno municipal, estaban inscritos en la lista de oradores el intendente, la esposa del intendente, el hermano del intendente, la cuñada del intendente, estaban inscritos, bueno, la esposa de uno de los gerentes de la empresa minera, el cuñado del gerente de la empresa minera, digamos, somos un pueblo pequeño en el que literalmente nos conocemos todos, ¿no? Entonces, bueno, muchas personas que tienen intereses directamente vinculados a alguna esperanza de ser proveedores concretamente y muchos vecinos que tienen la esperanza de un trabajo también, ¿no? Sabemos que estamos en una situación compleja actualmente, pero ocurrió algo muy significativo hace una hora aproximadamente porque una de las expositoras y tal vez con más experiencia en estudios y análisis técnico específicos y con equipos de trabajo técnicos específicos en materia de extractivismo, es la doctora en Sociología y Filosofía, Maristela Svampa, que es residente de la provincia de Río Negro, así que se anotó para hacer uso de sus cinco minutos y cuando comenzó a contrastar de alguna manera los discursos que había escuchado previamente con datos específicos, de lo que ocurre en realidad en los territorios sacrificados por el extractivismo minero, bueno, no la dejaron avanzar ni cerrar su idea, le cerraron el micrófono, fue abucheada, ella identificó a algunos funcionarios, no voy a dar el nombre ahora, digamos, pero buscaremos los videos correspondientes y luego mostraremos quiénes son los funcionarios del gobierno de Alberto Gretilnec que la bucharon y que le hicieron señas obscenas desde el público a la doctora Svampa, que además dentro de todo el universo de expositores era la única investigadora superior del CONICET que estaba presente en la audiencia pública como expositora. Así que ustedes imagínense que si este nivel de maltrato y de violencia sufrió una persona como Maristela Svampa, de amplia trayectoria, que ha escrito innumerables libros sobre esto y es reconocida a nivel internacional. Fue tratada así, imagínense el nivel de violencia que padecemos los vecinos comunes de silvestres que nos tenemos que desarrollar cotidianamente en esta localidad y responsabilizamos directamente con nombre y apellido a Alberto Gretilnec, gobernador de Río Negro, y a José Mellago, intendente de Juntos Somos Río Negro, de Jacobacci, por la inoculación de la violencia en contra de los vecinos, que pensamos distinto en definitiva. Hace un mes casi y ahora también lo dijiste esto, ante la necesidad de trabajo y la situación que se está viviendo, bueno, el discurso que estaban llevando adelante de Progreso, bueno, estaba generando como este quiebre y este enfrentamiento entre propios vecinos y vecinas de la localidad, ¿no? Ahora lo estás mencionando y también los hechos de violencia, esto se pudo, se vivió en la jornada de hoy, además de obviamente lo que significa tener una ciudad sitiada, ¿no?, por fuerzas policiales. Sí, mira, concretamente lo que... Los vecinos, a partir del miércoles comenzamos a tener la presencia de seguridad y... ...institucional, que han venido inoculando, tanto que... ...o bueno, lo denunció en la jornada de... ...pueses de seguridad que mandó Alberto de Tilnek, nos... ...anifestando pacíficamente, porque bueno, en realidad el miércoles... ...una subamatea... ...donde nos juntamos a charlar, también a ver cómo íbamos a ir encarando las actividades que teníamos planificadas para estas horas, ...y empezaron a bajarse vecinos, porque empezó a pasar la policía motorizada, la policía montada que mandó Beretilnek, y en un momento paraban vecinos de nuestro pueblo, que justo se encontraban de frente con los patrulleros, y se bajaban a avisarnos que nos estaban filmando, o sea, la policía de Río Negro haciendo inteligencia sobre personas que nos manifestábamos pacíficamente, que además estábamos dialogando en un espacio público con nuestros niños, con adultos mayores, la verdad es que el clima de violencia que han inoculado, no sé cómo se sigue para adelante, sinceramente, lo digo con mucho dolor en el corazón, yo soy una persona que vivo, que me desarrollo, que me he desarrollado profesionalmente en esta localidad, pero entiendo que todos los códigos democráticos están rotos, que han generado una ruptura en el entramado social que es imperdonable, que esa ruptura, quienes son responsables de haber roto ese entramado social, lo repito, porque me parece que hay que dar nombres y apellidos, es el titular del Ejecutivo Provincial Beretilnek y el titular del Ejecutivo Municipal José Mellado, se han ocupado específicamente de generar esos enfrentamientos, y además proponer soluciones mágicas a una situación de empobrecimiento, de la que también son responsables, porque no hay que desconocer que son gobierno hace 12 años, entonces, ¿a quién van a responsabilizar el empobrecimiento de las poblaciones de la región sur? Acá pareciera que hay una crisis autoinfligida, que quieren despojar de políticas públicas al sector agropecuario para entregar todos estos territorios, y no son solamente los territorios de la región sur, sino que, según las estadísticas oficiales a nivel global y a nivel continental, la provincia de Río Negro aparece como la primera provincia con intención de llevar adelante con el 28% de los proyectos mineros, aún superando a las provincias de San Juan y Catamarca, como, que bueno, que se las conoce como provincias tradicionalmente mineras. Así que, cuando Alberto Gretilnec dice que quiere cambiar la matriz productiva de la provincia de Río Negro, no está hablando solamente de la región sur, está hablando de toda la provincia de Río Negro, y lo que vimos hoy, el nivel de violencia que vimos hoy, el nivel de cooptamiento que vimos hoy, lo va a llevar a cabo en cada rincón de la provincia de Río Negro. Y si los rionegrinos queremos cambiar la matriz productiva de nuestra provincia, y tendremos que decidir todos los rionegrinos en tal caso, ¿no? Deberían irse, Bertilnec, a llamar a una consulta popular para ver si los rionegrinos nos queremos transformar todos en mineros. Pero bueno, claro, me parece que ahí hay una claridad concreta, ellos siempre tienen los números, y saben que la ciudadanía de Río Negro le ha dicho sistemáticamente no a este tipo de proyectos de muerte. Entonces, bueno, tienen que hacer y trabajar con la violencia, a sangre y fuego, como lo han hecho acá en Jacobacci. Bueno, Claudia, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos. ¿Van a continuar con las actividades ahora? Así es. Tenemos prevista en unos minutos más una conferencia de prensa, que luego, bueno, ustedes la pueden rescatar y la pueden ver a través de las redes sociales, del Instagram, concretamente de la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio de acá de Jacobacci, de Guahuel Nilleo. Las pueden rescatar en el Instagram del Parlamento Mapuche, de la coordinadora del Parlamento Mapuche. Digamos, esas son transmisiones en vivo que quedan ahí guardadas, así que en un rato más va a comenzar la conferencia de prensa. Y bueno, los invitamos porque ahí están nuestros argumentos. Esta es nuestra Asamblea por la Vida. No le llamamos ni contra audiencia pública ni nada que se le parezca. Es una Asamblea por la Vida porque es lo que estamos defendiendo acá, los vecinos y las vecinas. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, y obviamente estaremos en contacto. Gracias a vos y un abrazo a todos. Bueno, ahí charlamos con Claudia Wilcán, quien es integrante de la Asamblea por el territorio justamente allí en Jacobacci. Bueno, contándonos lo que dejó y lo que está dejando esta jornada de audiencia pública en la localidad de Jacobacci. Sí, vamos a compartir un corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo. Gracias. Gracias.